Ya estamos de regreso y nos enlazamos directamente con mis compañeros Carmen Pizano y Alfonso Ochoa en Guanajuato Capital. Ellos acudieron al informe de actividades de Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la universidad, en medio de esta denuncia pública que realizaron alumnas y catedráticas del Campus León sobre una situación de acoso sexual generalizado, en el sentido de que no hay un mecanismo todavía certero, efectivo, que atienda estos casos. Fue un reclamo enérgico el día de ayer, de manera pública, y hoy fue el informe de actividades del rector Luis Felipe Guerrero Agripino. Carmen, Alfonso, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal, Carmen? Pues miren, vámonos directamente a materia. Fue hoy el informe de actividades de Luis Felipe Guerrero Agripino y ustedes se dieron a la tarea de recabar las reacciones de diferentes personajes importantes por su peso específico dentro de la estructura académica de la Universidad de Guanajuato, importantes también por su trayectoria propiamente dentro de la universidad y en su mismo perfil. Muchos de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores que se ha mencionado mucho desde el caso Julio César Cala. Pero en rasgos generales, primero vámonos a ceñirles a esta parte. ¿Cómo vieron las reacciones de los diferentes personajes? Alfonso, tú platicaste concretamente con algunos que son del cuarto cercano, del círculo cercano de Luis Felipe Guerrero Agripino. Pues, reacios a platicar abiertamente, ¿no? Hubo casos muy notorios en que totalmente se escabullieron de la posibilidad, pues, de dar una opinión, ¿sí? Pues, de gente muy importante, por ejemplo, yo creo que el más notorio, pues, el del doctor Benjamín Valdivia, ¿no? Que él es el jefe de asesores del doctor Agripino, pues, yo creo que es una persona que era muy muy importante conocer su opinión sobre este tema, que, pues, sí, es delicado, sin duda. Pero un doctor en filosofía, pues, yo creo que puede hablar mucho sobre el tema, ¿no? Pero no se pudo porque simplemente dijo que no, que no tenía nada que opinar, que no, y se fue, ¿no? Entre otros personajes reacios, Carmen, ¿tú cuál destacarías? Pues, sin duda, el del director jurídico de la Universidad de Guanajuato. Su nombre, Mauricio... Ay, Poncho, ayúdame, por favor. Mauricio Murillo. Mauricio Murillo de la Rosa. Así es. Sí, gracias. Él también, ¿no? Que queremos preguntarle cuántas denuncias se han presentado por parte de la Universidad de Guanajuato por estos casos de acoso sexual. ¿En cuántos casos ha dado acompañamiento como institución? Y, pues, también no quise hablar del tema, lo abordamos un poco antes de que entrara al informe y definitivamente se fue, pero hubo quienes sí opinaron, Javier, y que, pues, finalmente hicieron aportaciones interesantes, ¿no, Alfonso? Sí, sí, sí. Por ejemplo, el doctor Octavio Serrano, ¿no? Una persona muy reconocida que alguna vez buscó ser rector general de la universidad. Pues, señala que sí es importante, pues, tratar el tema, que claro, ¿no? Pero que es un tema muy, muy, este, delicado. Sí, también el doctor José Luis Lucio, que fue secretario académico de la universidad y rector general de, digo, rector del campus León, sí, señala que claro que es un tema que hay que abordar, ¿sí? Y que, pues, en una institución del tamaño de la universidad, pues, seguramente que se llegan a presentar algunos casos, ¿no? Que por lo mismo habría que trabajar sobre el tema, ¿sí? Pues, yo creo que es una posición interesante y sobre todo una persona, tú sabes, es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigación, pues, es algo que evadirlo, pues, parece, más en una institución como la es la Universidad de Guanajuato, que parece absurdo, ¿no? No, de acuerdo, se esperaría mucho de ellos. Les propongo algo. Tenemos, este, aquí las reacciones, vamos a ver una serie de reacciones que ustedes fueron recopilando, empezando por Mauricio Murillo de la Rosa, director jurídico de la universidad, que ya mencionaste, Carmen. El caso de Octavio Obregón, excandidato a la rectoría general de la universidad, también mencionado por ti, Poncho. Este, también tenemos, este, reacciones importantes como la de José Manuel Carrera Sixto, exrector de la universidad. Marco Antonio Vergara Larios, importante también conocer su reacción. Muchos de ellos reacios, eso hay que decirlo. Creo que el, el, la permanente en todos tipos de casos. Benjamín Valdivia, lo mencionabas también. José Luis Lucio Martínez, él fue rector del campus, del campus León, no hace mucho. Este, vamos a analizarlos y regresamos ya para comentar, este, la parte final, la reacción de Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa. Vamos a ver primero estos, estas primeras cinco reacciones que hemos recopilado para, para todos nuestros amigos de Zona Franca. Vamos. Muy bien. Como usted, usted como director jurídico, ¿ya se han emprendido acciones legales por parte de la institución a raíz de estas denuncias? Con permiso. ¿Nos puede comentar si se han presentado denuncias? Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. En muchas instituciones, ayer mismo saca la jornada que una maestra renombrada de la Universidad de Nueva York fue suspendida un año por un tipo de, por un problema de este tipo. Pues entendemos que todas las, todos pueden ser susceptibles de caer en un asunto de esto, ¿no? O que se le acuse, no necesariamente quiere decir que, que sea cierto, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo combatir este, este fenómeno, doctor? Bueno, mire, este, yo creo que en cada caso, había que ver cada caso, qué razones tiene, qué, qué, qué de verdadero, qué de profundo, qué de serio tiene cada caso. Pero, yo creo que no puede uno, bueno, es como la ley, ¿no? Ustedes lo acusen de haber hecho algo, pues tiene que probarse que eso, que eso así fue. Entonces, yo primero diría, bueno, había que revisar cada caso, a ver, a ver de qué se trata, eh, no puedo opinar, en general, del fenómeno, que sí creo que, que, pues tiene toda la, si una mujer realmente ha sido, ha sido un muchacho, ¿no? Cada vez, pues, al revés, con una profesora ya madura, o lo que sea, con un doctor en sus problemas, o sea, este, pues, desde luego, esta, esta, esto debe de tomarse en cuenta y de ser muy serio, pero, pues, hay que hacer un análisis también muy cuidadoso. Y, bueno, hay, hay, seguramente hay algunas pasiones, a veces, ¿no?, reales, es decir, gentes que han sido pareja, etc., y de repente uno se enoja con el otro y, este, y lo acusa de cosas que, pues, no necesariamente. Entonces, yo conozco un caso, no voy a decir el nombre, conozco un caso de que, de una pareja que tenía relación ya de tres años. Y, de los últimos días, en las denuncias colectivas de acoso sexual en la universidad, usted fue el rector anterior durante su periodo, ya comenzaban a darse este síndrome de, este, de, de acoso culpado a los profesores. Pues, era un tema muy, muy exigente, este, en estos años, pero, bueno, es algo que está en la historia, ¿no? Durante su gestión, no se trabajó en esta enfermedad, ¿cómo se recibían las denuncias? ¿Cómo se trataba a las víctimas de acoso sexual por los profesores? Pues, la verdad, no, no recuerdo a los casos, casos específicos, pero, pues, siempre que había alguna justicia, pues, se trataba de estar cerca del estudiante. Ajá, y al profesor, o los profesores que fueron denunciados en su momento, ¿qué, qué, qué sirvió para ellos? No, no hubo, no hubo casos así específicos de esto. No, durante, estuvo cuatro años, ¿no? Sí, sí. Te agradezco mucho. Esta denuncia que se presentó, colectiva, por, este, acoso sexual, ¿cómo se ha actuado desde la división? Nosotros hemos estado abiertos, hemos estado promoviendo la utilización de los instrumentos que la universidad ha generado, como esta ventanilla eugena, y hemos estado recibiendo en su momento, bueno, también se suele que era el caso, las denuncias, bueno, o sea, en este caso, debo decir que en el caso de ciencias sociales solo se ha recibido una y pasa dos años. El caso de los profesores que se mencionaron, de ellos ninguna denuncia se ha recibido, o sea, por lo menos, las divisiones, como saben, somos las receptoras, somos los encargados de los programas de los alumnos. En este caso nos convertimos en la primera línea de interacción con los alumnos. Particularmente en la división de ciencias sociales y humanidades del campus de Honduras y de Guanajuato y con respecto a los nombres de los profesores que se mencionaron ayer, no hay ninguna denuncia. Y en el caso de la denuncia que sí se presentó, ¿cómo actuaron? ¿Qué pasó con ese profesor? Sí, fue un caso, salió de la universidad, se puso a disposición de recursos humanos, se siguió todo el procedimiento a través de la Comisión de Justicia y luego después de la Comisión de Ingresos y Permanentes. Y se presentó alguna denuncia ante el Ministerio Público. Sí, las muchachas, en su momento, en sus casos, cuando fueron en el año 2016, presentaron, creo que una de ellas presentó, pero obviamente es un acompañamiento que, entiendo, la ventana de un género acompañó y el caso se siguió por ese día. Y en el caso concreto de las mujeres que denuncian, ¿qué acompañamiento o cómo se aborda para poder salvaguardar también sus derechos? Nosotros estamos abiertos a platicar con ellas, siempre lo hemos hecho, siempre hemos platicado con ellas. O sea, tanto yo he estado abierto, particularmente de los casos, ellas nunca me han buscado, a mí, no han que intentar, han hablado con el secretario académico de la división, obviamente siempre se les ofreció la apertura, pero en el caso particular de los nombres que dieron ayer, no hay ninguna denuncia presentada. Y de estas estudiantes que ayer hacen la denuncia, ¿ustedes ya han tenido algún tipo de acercamiento para conocer? Sí, sí, claro, hemos platicado con el secretario académico de la división, el doctor Juan Antonio Rodríguez González, depende de mí, ha platicado con ellas en varias ocasiones. ¿Y qué respuesta les han dado? Pues que adelante, que abierta, que presenten su denuncia, que le damos el caso correspondiente, y por hasta el momento, de los nombres que se dieron ayer, no se ha presentado ninguna denuncia. ¿Y entonces no van a actuar en contra de estos profesores después de la denuncia pública? Pero necesita que se presente la denuncia. Ante la universidad. Sí, necesitamos que, porque necesitamos los hechos concretos, porque no se ha presentado un hecho concreto. Es decir, necesitamos, estamos abiertos, retomamos la denuncia, pero necesitamos que se presente formalmente. ¿Ya las han escuchado entonces? ¿Desde cuándo? Por lo menos desde marzo de este año. Muchísimas gracias. Bueno, Carmen, Alfonso, ahí están las reacciones. Entonces, entrevistaron a Alex Caldera, lo estábamos viendo también, Carmen, lo entrevistaste sobre estos temas. Menciona a él, no hay una sola denuncia de los profesores que fueron mencionados por el colectivo de alumnas UG en sororidad. Un colectivo que hizo un señalamiento muy firme, precisamente en la falta de respuesta de la propia división. Así es, Javier. Y bueno, comentarte que bajo este argumento es que también el secretario general de la Universidad de Guanajuato, pues dice que no le han dado acompañamiento a las mujeres que han denunciado públicamente porque los casos no han llegado a la ventanilla de un género. Algo que me parece muy preocupante porque es precisamente lo que ellas han estado denunciando, este abandono por parte de la institución cuando se deciden a denunciar casos de acoso sexual por parte de profesores. Lo que él comentaba es que es hasta el viernes cuando se van a reunir con este grupo de estudiantes para conocer estas denuncias. Porque ellos dicen, pues como no ha llegado a la ventanilla de un género, nosotros no tenemos conocimiento y entonces prácticamente una semana estas mujeres están como olvidadas por parte de la institución. Y es un asunto importante porque incluso ayer que platicábamos con la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuato, en San Abel Pulido, decía una parte medular que tiene que hacer la universidad es darle acompañamiento, darle asesoría, revisar cómo está lógicamente, emocionalmente, porque no es sencillo presentar una denuncia de esta naturaleza. Y lo primero que hace la universidad es efectivamente dejarlas solas y será hasta el viernes cuando tengan una reunión con ellas para conocer de manera precisa. Porque aseguran, no existe en ventanilla de un género ninguna denuncia en contra de los profesores que ellas el día de ayer mencionaban en la rueda de prensa. Y que, bueno, pues como no han recibido las denuncias, pues ellos no han actuado. Y todas estas semanas van a quedar sin actuar porque no hay una denuncia. Eso me parece preocupante porque si existiera un protocolo efectivo, pues si ya se hizo pública una denuncia sin necesidad de que existiera esta denuncia ante la ventanilla de un género, pues las autoridades estarían abordando el tema. Y eso me lleva, Javier, a hacer como la conclusión que a la Universidad de Guanajuato efectivamente no le interesa el tema de derechos humanos. Hoy que fue el tercer informe de Luis Felipe Guerrero Agrippino, pues esperábamos un pronunciamiento fuerte, un pronunciamiento primero para frenar estos casos de acoso sexual, pero además solidario con las mujeres que ya se atrevieron a denunciar. Sin embargo, en el mensaje de más de 50 minutos que dio el rector general Luis Felipe Guerrero Agrippino, fueron solamente dos los que destinó a hablar del tema de derechos humanos. De manera general, de manera general habló del tema de derechos humanos y dice que es una comunidad de más de 50 mil personas, que su aspiración es que en el desarrollo de la vida cotidiana no sucedan contratiempos, conflictos ni ninguna manifestación de violencia. Dentro de esta manifestación de violencia hablaba de una situación hostil, conflictiva o de violencia de género de manera muy general. Asegura que en la Universidad de Guanajuato hay un estricto respeto a la legalidad y a los derechos humanos, pero también reconoce que hay que ser humildes y que pueden existir mejores prácticas que las que actualmente tiene la universidad para atender estos casos. Sin embargo, no dicen cómo ni dicen cómo o cuándo lo van a solucionar. Solamente se limita el rector general a señalar que están abiertos a las propuestas, vengan de quien vengan, para poder mejorar los protocolos en referencia a la atención de violencia de género. Después del informe tuvimos la oportunidad de hablar con él y él decía que pues sí, están receptivos para que dentro de la misma comunidad universitaria o de asociaciones civiles o instituciones puedan recibir orientación y mejorar estas prácticas en atención a los casos de violencia de género. Y pues bueno, eso lo dice de manera muy general el rector, como que le están apostando un poco más al carpetazo y al olvido, porque pues bueno, ya era el día del rector, ¿no?, de su informe de actividades. Entonces, esta es la postura que tiene la Universidad de Guanajuato. Sí, no, y llama mucho la atención incluso, digo Alfonso, mencionaste que Octavio Obregón se mostró preocupado, pero me parece que Octavio Obregón es un poco la ilustración de cómo se perciben los temas de género en la universidad. Digo, los demás no quisieron hablar, pero Octavio Obregón empezó a hablar ya de relaciones consensadas de tres años que después se dejan y que ahí es donde empiezan a ir algunos casos que él conoció de uno. Digo, me parece que se están yendo por el lado más inadecuado e inexacto del tema. Se está hablando de una fortaleza institucional para poder atender ese tipo de casos. Irnos por relaciones personales que si estaban consensadas, que luego puede ser que haya ahí algún desacuerdo. Es mucho más difícil inferir sobre ese tipo de circunstancias que, digo, hacer lo que menciona Carmen, una reacción mucho más asertiva e institucional. Y finalmente la gente cercana al rector tiene esta reacción de resistencia y un rector, un doctor, con la importancia que tiene en este caso el doctor Obregón, que empiece a inferir en cuestiones personales. Pues creo que ahí habla mucho de cómo se está atendiendo y cómo se concibe el tema. Vamos, yo creo que hay un aspecto mucho más profundo. Sí, sí, claro, ¿no? Pues por eso, sin duda que es importante el tema, ¿no? Y la discusión del asunto. Sí, pero bueno, pues ya está cuestionado el mismo, pues por lo que se ha publicado en días anteriores en Zona Franca, ¿no? Es una cuestión de derechos humanos y pues también buscamos al doctor Cala para ver qué nos podía decir sobre el asunto, pero no se le localizó. Fue una de las personas que no, al menos no nos dimos cuenta que estuviera por ahí, pero él sin duda que tendría algo que opinar sobre todo esto, ¿no? No sobre su asunto. Sí, pues él mismo ha dicho que es algo que ya está superado, según él, ¿sí? Pero pues le rebotan este tipo de temas a él, ¿no? Así es. Por eso es interesante. Pues Alfonso, Carmen, les agradezco muchísimo. Vamos a darle forma a toda esta información para poderla publicar en el portal. Sobre todo las entrevistas me parecen muy ilustrativas de cómo se concibe el tema, Carmen, cómo lo procesan internamente, cómo finalmente estamos hablando de un asunto institucional y hablan de caso por caso. En el caso de Alex Caldera, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, habla de que no hay casos que hayan llegado, que no hay ni una sola queja de los profesores que se han mencionado. Y por el otro lado también me llama la atención que Herrera Sixto está hablando de un caso por ahí, de un caso por ahí que se dio como si esto se hubiera dado por generación espontánea. Me parece a mí que finalmente es algo que se vino acumulando a través de los años y de las generaciones. Así es, efectivamente. Pero que estaba invisibilizado, ¿no? Exactamente. Sí, sí, completamente de acuerdo. Pues Carmen, Alfonso, les agradezco muchísimo hasta este momento. Ahora sí que prácticamente las horas hechas del programa reportando esto oportunamente. Les agradezco muchísimo. Gracias, hasta luego, Javier. Buenas tardes, Alfonso Ochoa y Carmen Pizano.